GOMBALGO ANIMAL TE PRESENTA Hey papa podemos comprar takis para los dos No GOMBAL y PENY no podemos ir a la tiendita mejor mañana Por favor por favor queremos takis para los dos Bueno están bien vamos a la tiendita GOMBAL y PENY a comprar los takis Bien 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 Hola que quieren comprar Quiero unos takis original y fuego para los dos Toman sus takis Ah es tan picante que voy a tomar agua Ah es tan picante que voy a tomar agua yo también Vayamos por más takis Hola Larry queremos más takis para los dos Lo siento mucho ya voy a cerrar la tiendita O seguro te estás bromeando Larry de mierda No me estoy bromeando Menso Larry si estás bromeando te vamos a quitarte la gorra y la ropa Vas a ver mierda No me quites la gorra y la ropa Ah me las vas a pagar tu bala Ahorita te voy a poner clase de ojos de chistoso Para que hagas nosotros así No 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 Penny estás castigada por 405-678-997-654-324-678-098-754 3-2 años por quitar la gorra y la ropa a Larry vete a tu cuarto Gumball Hudson estás castigado 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 por 401 23, 45, 67, 09, 87, 65, 43, 21, 34, 65, 79, 88, 54 años por quitar la gorra y la ropa a Larry y vete a tu cuarta.